Nieris, homies, rappers, compis, breakers, honchis, fuckers, lonchis Nieris, homies, rappers, compis, breakers, honchis, fuckers, lonchis Quiero crema buena, fumar las buenas velas Visitar favelas y coronar afuera No quiero más tus venas, no quiero tus cadenas La calle te condena, me deshija la abuela No faltes a la escuela, ahora estoy dando escuela Ahora mi mente vuela, quise cruzar fronteras Cruzar la chacra entera, no quiero que te duela Quiero poner primera, segunda y tercera Corta a fondo y ver como quema la llanta de esa rueda Encontrar mi manera, de liberar la fiera Quiero hacer lo que quiera, no quiero más banderas Ni la mierda que ese guacho vos te entrega Me fui a la mierda a ver si se enteran, yeh, yeh Quieren guerra mami me dan pena, yeh, yeh Quiero todo ya, todo ya, pero tengo que esperar, oh my god, oh my god Mamen los raperos trapperos man de los rappers más ásperos man Sus momentos pasaste pero gozaste o no, quiero hacerlo fatal Rappear fenomenal fuera de lo normal, fantástico este flow es mágico 政没 ni coming. ¿Siempre quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Llama, ya no quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Quiero más, no es problema, lo que quiero que está fuera, fuera es algo Búscalo y queda, si es que perdés el tiempo te da siempre y cuando quieras Nunca voy a dejar de asegurar la futura vida que tendré Todo lo que me imaginé Ahora que lo veo no lo creo Pero sé que si estoy aquí Lo mínimo es ascender a lo más alto Y me levanto cuando quieras lo de yerto No me ataco, te hablo claro, cabrón Sufrirás un tanto si te frustras cuando lo creen algo Yo no sé si quiero más de lo que tengo Solamente quiero estar aquí viviendo En mi momento que me digas que no puedo Pero que me ven haciéndolo Si no tuve cuando era menor Ahora por más, por mí, por mil, por fin Así la quiero vivir Ya me pasé en la estricta Así que quiero empezar a subir Miedis, homies, robbers, compis, breakers Oshis, Fuck It, Lushis Miedis, homies, rapers, compis, breakers Oshis, Fuck It, Lushis Siempre quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más crema Ya no quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más No problema, lo que quiero está afuera, afuera Es algo, busca, llena Si es que pretas el tiempo, te das siempre, cuando quieras Quieras Gracias por ver el video.